Mia Sen nació en Dinamarca el 11 de octubre de 1987, por lo que bajo el signo zodiacal de Libra y de nacionalidad danesa, más conocida en línea como Miss Mia Fit, es popular por su carrera como modelo de fitness, mientras que también es una estrella de Instagram. Mia combina el levantamiento de pesas y el culturismo para mantenerse en forma y mantener una figura visualmente agradable. Por lo general, hace ejercicios duros con pocas repeticiones, pero a veces cambia su rutina a ejercicios más fáciles y con más repeticiones. Tiene tres sesiones de cardio por semana que normalmente no duran más de 30 minutos, y sus ejercicios favoritos personales son los fondos, el press de banca y las sentadillas. Mia tiene actualmente 34 años. Tiene cabello largo y rubio y ojos azules, mide 5 pies y 7 pulgadas, 1,7 metros, de altura y pesa alrededor de 180 libras, 82 kilos. Según fuentes autorizadas, su patrimonio neto actual se estima en más de 500 mil dólares, y está aumentando constantemente gracias a su carrera como modelo de fitness. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!